Para empezar el día, Ciudad Obregón. Buenos días, hoy viernes 9 de diciembre, estas son las noticias más importantes. Ante la polémica generada, eliminarán algunos de los cobros de derechos de manifestaciones públicas, señala el alcalde de Cajeme. Entre ellos están las manifestaciones, los eventos de beneficiencia, hasta las odadas y voteos en la vía pública. Se manifiestan en Palacio exigiendo que regrese la pirotecnia en Obregón. Son proveedores y vendedores, aseguran que son más de 300 familias las que dependen de esta actividad. Sonora, dentro de los cuatro estados con menos progreso social, pasó del sitio 4 al 2, deteniendo una reducción en los perdaños nacionales de 8 puntos. En Cajeme, la principal problemática son los baches. Un acto de dolo es como califica el alcalde de Cajeme a la amenaza de los policías de no trabajar en Navidad. Tachó de irresponsables aquellos elementos que tienen esta intención. No descarta que exista algún tema político detrás. Uso ya está informado para empezar el día con Meganoticias Sur de Sonora. Para empezar el día. Ciudad Obregón.